¿Qué es la concientización de las comunidades costeras sobre los impactos que el cambio climático tiene sobre su diario vivir? ¿Y qué medidas pueden ellos como comunidades estar iniciando para minimizar estos impactos sobre su vida y sus operaciones productivas? Creemos que el cambio climático es un proceso que va a durar siglos, no importa lo que hagamos hoy, y que por lo tanto la adaptación de las comunidades es fundamental para que puedan seguir conviviendo con la costa y con los recursos marinos costeros de los cuales dependen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.